Para mi linda gente del Austro Desde el clima, que vuelve a estar Junto al más querido del Ecuador, Gerardo Morales Música Sobre esta desnuda roca lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Te espero como un cautivo desesperado La libertad, momentos en que abandono mi soledad Música Quisiera verle a mi guandra, como estará Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chin Chinay De allí divisa en la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chin Chinay De allí divisa en la tierra donde nació Un saludo para mi pana, Darío Pucacci Sobre esta desnuda roca lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Te espero como un cautivo desesperado La libertad, momentos en que abandono mi soledad Música Ay, corazón de mi alma, donde estará Quisiera verle a mi guandra, como estará Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chin Chinay De allí divisa en la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chin Chinay De allí divisa en la tierra donde nació De allí divisa en la tierra donde nació Franklin Purcachi, maestro Música De aquí divisa en la tierra donde nació De aquí divisa en la tierra donde nació Junto al más querido del Ecuador, Gerardo Morán Música 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 Gracias.